Es un gusto tenerlos aquí. A nombre del Centro de Documentación e Investigación Judío de México, les damos la más cordial bienvenida a la Feria Internacional del Libro Judío. A continuación, presentaré a los distinguidos miembros del presidio. En primer lugar, el licenciado Juan Carlos Rodríguez Elidara, gerente editorial y de producción del Fondo de Cultura Económica. Un aplauso para él. Al empresario Mayer Saga Galante, vicepresidente del Patronato del Centro de Documentación e Investigación Judío de México. Un aplauso para él. Al maestro Rubén Goldberg-Hapkin, presidente del Patronato del Centro de Documentación e Investigación Judío de México. A la doctora Silvia Hamun-Sutton, presidenta del Comité Académico del Centro de Documentación e Investigación Judío de México. A la doctora Silvia Hamun-Sutton, presidenta del Comité Académico del Centro de Documentación e Investigación Judío de México. Y a la maestra Tal Naim Cohen, agregada de Diplomacia Pública, Prensa y Cultura de la Embajada de Israel en México. Ahora, para dar inicio a la ceremonia de inauguración, voy a ceder la palabra al licenciado Juan Carlos Rodríguez Aguilar, gerente editorial y de producción del Fondo de Cultura Económica. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. A nombre del maestro José Carreño Carnot, director general del Fondo de Cultura Económica, les damos la bienvenida. Tengo yo la encomienda expresa, a nombre de él, de hacer la más vehemente expresión de nuestro verde plácito por su presencia aquí. Es extraordinario este evento por varias razones. Primero, porque es un evento innovador para nosotros. En las muchas experiencias que tenemos de ferias de litro, y créanme que son muchas, como el interior que somos, el gobierno mexicano, esta ha resultado una experiencia de primicia extraordinaria y, voy a decirlo así, tal cual, inusual. Nos sorprende la capacidad de convocatoria, de organización, de pulcritud de la planeación y sobre todo del logro en el programa que tenemos para esta feria. Un vistazo al programa les va a dar una idea de a qué me refiero. Tenemos diez días que serán celebración, homenaje, cultura de la memoria, del presente y del futuro. Cada una de las actividades que se organizan será una oportunidad justamente para eso que se pretende con estas ferias, que es la cohesión, la identificación, la fortaleza y la colección de una comunidad. Una comunidad en la cultura escrita, en la memoria, en la lengua misma, en la experiencia de la ciudad, en la experiencia del entorno y de las, sobre todo, actividades múltiples que nos hacen a todos comunidad de cultura. Tiene la comunidad judía la altísima virtud de resguardar la memoria celosamente. Tiene el Fondo de Cultura Económica la altísima encomienda de potenciar la memoria resguardada, especialmente la memoria escrita. Le agradecemos al Centro de Documentación e Investigación Judicial de México porque esta es una oportunidad, una aventura conjunta que realmente luce promisoria. Ya veremos que en estos diez días esta decena de programas pequeños en todos los ámbitos de la cultura se va a consolidar a lo que esperamos sea una experiencia que se repita continuamente. Haciendo honor al nombre con el que usualmente designa a nuestro pueblo, el pueblo de Nilo. Porque ciertamente los judíos hemos conocido la miseria, la marginación social, la persecución y el exterminio, pero nunca el analfabetismo. Y si en el pasado la palabra escrita fue el sostén de nuestro pueblo, la transmisión de esta palabra escrita es ahora un deber ineludible y como lo dicen bien Nirvara, para compartir algo hoy necesitas creer en la fuerza de la literatura. La Feria Internacional del Libro Judío es un escenario sin precedentes para dialogar con escritores, con científicos y artistas, para dialogar con judíos y no judíos, con lectores versados y con niños que apenas se inician en el hábito de la lectura, con todos aquellos que estén hábitos de conocer, de leer, de compartir y de fraternizar. ¿Para qué? Para dialogar con nuestros ancestros, que nos hablan a través de su literatura y con las futuras generaciones a las que estamos legando un mensaje crucial. Basta de hablarnos a nosotros mismos. Nuestra gran Feria Internacional del Libro Judío también se explica en términos de un mosaico cultural formado por una minoría que imaginó arquitectura, arquitectura, arte, ciencia, medicina, docencia e investigación en un país que los acogía, profesaba libertad y posibilidades de progreso. Porque gracias a ustedes hemos conformado un atractivo programa que hoy realizamos más de 130 actividades. Y gracias por supuesto a todos ustedes, nuestro auditorio que nos acompaña en el día de hoy y que con quienes esperamos coincidir y dialogar, no por ahora y durante 10 días, sino desde ahora y para siempre. sean todos ustedes muy bienvenidos a la Feria Internacional del Libro Judío. Bueno, con el gran gusto de compartir con todos nuestros invitados, celebridades, amigos, amigas, este gran evento, declaro formalmente la apertura de esta feria, la Feria Internacional del Libro Judío. Cortemos. Gracias.